Vale, creo que tiene el globo de antes O sea, estás jugando el mazo de globo de antes Creo, creo que no lo he visto, eh Mete la habilidad, mete la habilidad Muy buena, muy buena JP, dijimos que no me digas nada, eh Perdón, perdón, jolín, tío, es que Son las ancias de ganar, son las ancias de ganar Bueno, te perdono porque ya lo había tirado Fantasma, vale, ahí estáis Eh, JP, te la estás jugando, eh, que te baneo A ver, yo te estoy diciendo una cosa, ¿vale? Jugamos el siguiente enfrentamiento Contra Gemita y Anaban Tú conoces a Anaban, ¿no? Yo conozco a Anaban, sí, fanboy de vuelta Vale, pero Anaban, ¿qué es? ¿Un pedazo de sniper? Sniper, sí, 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 claro O sea, es buenísimo ese hombre, pero es muy sniper Es muy sniper Entonces Se va a poner un counter de... a no ser que nos estéis simpeando ahora Claro, quizás nos está viendo ahora mismo Anaban, sal del dinero Chicos, no, 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 esto se soluciona fácil ¿Está Anaban en el chat? No, creo que no, porque como van a jugar ahora Estrabatiente de su partido, de hecho podemos ver el streaming de Gemita Porque está en llamada con él Comprobármelo No está en el chat, ¿no? Vale Eh... ¿Me escuchas, pedazo de cabezón? Con ganar dos, ganamos ¿Por? Porque nosotros tenemos cuatro estrellas y ellos tienen cinco ¿Quién tiene cinco? El equipo de Yelty Es verdad No, ¿y Gemita? Una Con quedar dos, tres Gemita Tendría cuatro Tenemos margen de error de tres, vale Vale, vale Vale, vale Pues son muchos genios Calculando, ¿eh? Esta la ganamos cien por cien, ¿eh? Me he metido con P.E.K.K.A. No, dime que no ¡Vale, vale! Vale Empezamos Yo con esta carta Y tú con la... ¿Con qué? Con la primera, ¿vale? Con la primera que tienes, el príncipe Estoy hablando como si estuviéramos... Pero por la misma línea, ¿no? Sí, sí, por detrás, por detrás Por detrás del golem Vale, buenísima ¡Bolero! Eléctrico, vale Pasa adelante, pasa adelante Me gusta El Megasbirro creo que es mucho mejor Aunque cuidado con el rayo Pero creo que Megasbirro... Pero espero, ¿no? Bueno, cuando quieras Sí, sí, ya, ya, ya ¿Y el Tremelero? No, 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 no Vale ¿Baby Dragon? ¿Tienes estructura? Eh, no, no tengo estructura Pues Baby Dragon, Baby Dragon Tengo Tornado todavía después, por si acaso Cuidado, 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 cuidado Porque si tienen que un ataque, ¿eh? Yo tengo el Ixil Yo tengo para la jaula Jaula, jaula, jaula en medio Jaula en medio Un tronco lo defendíamos bien, creo Pero bueno, pues nada Bueno, da igual, mira ¿Se queda viva? Eh Tornado a la del rey Espérate, espérate, ¿vale? ¡No, atrás, 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 atrás! Vale, muy buena, muy buena Porque el globo está muy muerto Y mejor evitar un golpe, la verdad Sí, sí, mejor así Eh... Voy a evitar el golpe, en verdad ¿Defendemos esto no? Sí, defiendo yo Vale Sí, defiendo yo Tengo Según que tengan doble globo Por lo que también tengo el cazador Y eso me gusta Vale, yo tengo las arqueras Megasbirro En verdad el globo tampoco es que sea ¿Lanzarrocas? No tiene que ir, ¿no? Vale Vale, es decir, que ahora mismo Si meten globo, defiendo yo Vale Príncipe en el puente, ¿vale? Si meten globo, príncipe en el puente Si meten globo Solo si meten globo Vale, ¿y si no? Vale, sí, también, también, también Vale, buenísima No tengo el rayo, tío Lo tengo la siguiente No metes menos, no metes menos Ok Esperamos Si meten globo Te aviso, ¿vale? O sea, meteré un rayo en el puente Y metes Megasbirro, ¿vale? Solo si meten globo ¿Y si esto? Uf, estructura, estructura Ciclala, ciclala, ciclala O el tornado No hace falta, no hace falta No la metas, no la metas No, no, no Va a pegar un golpe, ¿no? Sí No, no, no metas La Sultamena es muy buena para globo, ¿eh? Sultamena es muy buena Sí, pero no tienen doble globo Solo tienen gigante eléctrico globo En principio Veneno, veneno, veneno Veneno, veneno 100% Matamos la bruja Matamos el... Aparte, viste que veneno got En plan, aprovechando el máximo rango, ¿verdad? No, no metes nada Golem de atrás 100%, 100% Buenísimo Yo me fío de ti, ¿eh? Muy buena Sí, sí, muy buena Tienen hielo, ¿eh? Un cazador Temos defendido bien Sí, meten hielo tornado Pero no, no, no creo que lo tienen ahora mismo ¿Meto príncipe o no? Sí, voy a parar la carga yo Vale Tengo el rayo La siguiente, así que Estamos bien Voy a meter un rayo, ¿eh? Voy a aguantar un poco Júntalo todo, júntalo todo al golem Júntalo todo al golem Muy buena Buenísima, buenísima Buen hielo, la verdad que han tirado Pero... Mi baby, mi baby Vale, vale Van a meter leñador globo Entonces, estructura aquí en medio Arriba, ¿vale? O sea, una más arriba de lo normal, ¿vale? Vale Sí, meten globo Tú preparas megas birro desde atrás Y como te digo, estructura, ¿eh? Vale, muy buena Me gaspiro también ¿El príncipe? Sí, sí, sí Me toco yo Vale Nos comemos daño Y... No, 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 no Veneno no Si no, no lo habías seleccionado Vale, vale Príncipe atrás Vale, con calma Bien Y ahora cuando... Uh... ¿Tienes algo para...? La cicla, la cicla Sí, sí O si no te tomas por una para atrás La cicla es bien Vale, arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Estructura arriba Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima No, ¿le he fallado? No, no 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 le he fallado No le he fallado Tienen que hacer doble línea, ¿eh? Estructura sanación Méten el rayo Eso es buenísimo Porque el rayo no es malo Tengo golem Golem Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás No confías No confías Buena, buena Vale Meteré el tronco Megasbirro Cuando le estén disparando al golem Ahora, Megasbirro arriba Buenísima Buenísima Lo curamos todo Vale, veneno, veneno Cuando puedas, veneno Y babydramo también Babydramo también Ya, está bien Perfecto Vale Príncipe, príncipe, príncipe No, 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 no No, no Era para cargarme el dragoncito Sí, a ver Vamos Yo creo que vamos a ganar igual Pero... El torneo no hacía falta Metemos el rayo Vale, buenísima Tropas, tropas, tropas Spamia Spamia el pute, spamia el pute Megasbirro arqueras Y hemos ganado ya la partida GG, Stitu Muy buena, muy buena Qué buena partida Han jugado muy bien, eh Sí, sí, sí Nos han amontado Nos han amontado muchísimo, eh 16 minutos de parida Han jugado bien Pero nosotros mejor Nuestro torneo de 700, eh Uy, señor Muy buena, muy buena partida Muy buena Vale, tenemos uno Ganamos uno más Estamos dentro, ¿no? En principio, sí Pero bueno Cuantos más ganemos, mejor Ya estoy menos tenso, eh Podíamos haber perdido el 2 contra 2 Y se nos podía complicar Porque ahí entrábamos Imagínate Perdemos el 2 contra 2 Pierde ahora Osasuna Y pierdes tú El 1 contra 1 contra Navan Y se nos va, eh No vamos a perder No vamos a perder Yo estoy muy competitivo, eh Para lo que quiero Tú eres muy competitivo Y esto lo quiero Hombre, has ganado mundial Si no es competitivo Tenemos un problema En menos de un mes Hace un año ya que Que lo ganamos ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Vale, se ve O sea, se hace esto Yo lo pasé mal En las semifinales En la final no En la semifinales Lava Lava No No es lava, tío No va a ser lava He visto el descarga Me he emocionado, eh Porque el lava Es un poco con Descarga más bola Pero Creo que no es lava, eh Tu perdido oscuro Creo que es o gigante O peca O gigante o peca Yo te lo digo A ver Y Mao Y Mao gigante noble Creo Mao repite mazo Mao élites, ¿no? Bringspan Élites bringspan O el de antes de noble Con caballero No, era con el discreto gigante Sí Pero va con chozas o no No Nadie tiene choza Nadie tiene estructura En este mazo ¿Estás seguro? Yo no confiaría Yo veo que una choza de Wendt Es posible No, no, no Ni de broma Es con mega El de Mao ¿O no? El de... No Eh... Ah, no ¿Me a caballero y rayo? No, no sé Sí, o me a caballero y bola Sí, puede ser así Pero no, no Nadie tiene estructura Ninguno de los dos Vale, y el de Asuna ¿Qué le falta? Gigante y minero, ¿no? Gigante y minero, efectivamente Bueno, flechas Pero la flecha es la verdad Que no... No, no, no creo Eh... Pues no me disgusta El de Osasuna, eh No sé Puede mucha gracia Que digas Osasuna Me encanta A ver, tenía esa opción O llamarle Osasuna Pero me convenció más Osasuna Me gusta Me gusta, me gusta Eh... Me gusta A mí me va a hacer también, eh Me gusta Lo malo es que Mao va a tener bola de fuego Y la bola de fuego va a ser muy buena, eh Contra... Sí, contra el Mao eléctrico y tal Lo bueno es que no echa para atrás a los príncipes Y con el doble príncipe tiene buena defensa Ojo aquí, eh Ha tirado la habilidad, eh Sí ¡Oh! ¡La papás! Pues no era mega caballero Era peca Me sigue gustando Vola, 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 muy buena, vola Gigante doble príncipe me gusta contra peca A mí también, eh Hay gente que se cree que como tiene peca es counter de gigante y ya está ¡Oh! ¡Qué buena descarga! ¡Qué buena! ¡Qué bien Osasuna! No pega Pero me gusta, eh Sí, 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 me gusta Es que yo cuando pierdo este matchup De peca brispan contra gigante doble príncipe Yo intento explicarle a la gente que el gigante doble príncipe me revienta Pero como dicen que tengo peca me dicen que yo tengo counter y no avanzamos en la discusión Ya, ya, ya Es que lo que revienta en verdad es el príncipe El príncipe, el príncipe con la carrera que no lo puedes parar además Es que no se puede parar, es que hace muchísimo daño Te desintegra las cartas, vamos, en 0,3 segundos Te revienta el peca O sea, es que el príncipe con la carrera te revienta el peca Que sí, sí Así que gente, no os metáis con el tito Wifi No es su culpa que sea malo ¡No! JPS ya está jugando Antes le llamó malo a Benny Hu Diciendo que no había jugado ninguna en la final del mundial Ahora esto Es droga, es droga, es droga En serio, es, es Que no es fácil, no es tan bien para peca esto Ahora mismo Vale, tanquea el oscuro No, menos mal no Bueno, es que da igual Sí, en verdad Lo voy a aprovechar confiante Sí Así que da igual ¿A cuál le vamos? ¿A cuál le vamos, dicen? ¿A Asuna? Lógicamente Claro Escúchame, nuestro clasificado semipro Top 2 del mundo A que le hace la del minero al peca ¿Sabes cuál es, no? ¿Sabes cuál es la jugada esa? Sí, con la carrera al este Para que vaya para atrás Vamos, se la sabe, eh Mira la posición del peca ahí Aunque Si mete el minero ahora mismo atrás Se la puede hacer Si lo ciclas, se la hace Ahora, ahora, ahora Minero, 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 minero No Bueno, sí, o sea, no le da tiempo Pero ya se le pasó el tiempo Buen mago eléctrico, eh Sí, me gusta Me gusta Me gusta que tampoco tenga elixir Mau para defender esto No, me gusta que no tenga elixir Para el waterfuse Bueno, a ver, aquí El cerdo Lo primero que le está molestando mucho a Asuna Los puercos Sí Los puercos le están reventando poco a poco la torre Está obligado de defenderlos Vale, ya un poquito de daño a torre ya Bola, 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 vaya regalo de bola, eh Eso es, muy buena bola Mago eléctrico en la cara Es que con el mago eléctrico Es que el mago eléctrico Lo hace tanto contra la carnerita Sí, sí, pero hago más Porque si no llega Y la bruja Los puercos, eh Sí, la bruja La bruja está fuerte, eh Vale, a ver Último Uf, este peca es muy bueno Este peca es muy, muy, muy bueno, eh Tiene que meter bola de fuego ahí Muy buena bola Sí Nada, defiende, defiende Perdi poscula atrás Con mago de tuqui también está muy bien Nada, nada, defiende Uh Megasbirro Megasbirro Que va a reventar todo La gana, chicos La gana Vale, vale Estamos en la siguiente ronda ya, eh No, no, no JP, no nos confiamos Hay que ganar de cima Vale, hay que ganar Hay que ganar Bueno, la siguiente está ya, ¿eh? Vamos a ganar touchdown y listo Let's go, let's go GG's Vámonos Ahora solamente comentará por mi chat El Dominic Porque antes lo ha hecho Y ha puesto Se ha quejado Ha dicho Random Bow 1 En plan o algo así Skill Bow 1 Es one trick, ¿no? No, le da rabia que sea Bow 1 En vez de Bow 3 o Bow 5 Que da como más oportunidad Os asuna y como no podía jugar Sabueso se había enfadado Os asuna, te queremos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Elegimos bien, elegimos bien Vale, golem Golem o golem delixir Golem delixir Más barato, ¿no? Sí, más barato Uff Cerdos, ¿no? Hostia, esto es difícil, ¿eh? Cerdos o Carnerita Cerdos, cerdos, siempre Cerdos Uff Qué complicado me lo están poniendo J, pero estoy pasando fatal Dime Ostras Élites 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 ¿Tú crees? Porque haremos presión a doble línea Ah, no, no, que tú también tienes los puercos Quizá mega defensivo, ¿eh? No sé O élites No sé Ellos que tienen lanzarrocas Es que con lanzarrocas Bombardera Prefiero mega, creo yo Elige, elige Vale, pues mega, mega Vamos a elegir Y por último Mago de hielo o mago normal De hielo Más barato No, más barato Y restea y tal Y Hace que a que otros no lleguen tan rápido Venga, venga, venga Vale Eh Tenemos puercos, vale Tengo ariete y tú puercos para la otra Voy a empezar con puercos también, vale Vete, mete algo más Me hago más también Si quieres O sea, si da igual ¡Ostras! Reza para que no tenga nada para el globo Mete veneno para si meten esbirros o algo, ¿vale? Al globo Vale, tiramos al mortero Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Bien, 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 bien Lo veo, lo veo No me gusta nuestro mazo, ¿eh? También te digo Me gusta, a mí también me gusta A mí no, a mí no, a mí no ¿No te gusta? No, a mí no Mira si me gusta Vale, voy a... Uf, no sé qué hacer, ¿eh? Mira que me ha mandado defensivo Uf, ese mini peca Tienes que atacar, ¿eh? O defiendes, vale, defiendes Yo defiendo a la derecha ¿Puercos en medio aquí? ¿Qué te parece? Me parece el mago Porque el Mea caballero se encarga de mini P.E.K.K.A mago O sea, muere, pero Un barro ahí puede que llegue El puerco, el puerco, el puerco El puerco, el puerco El puerco Vale, 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 bien, menos mal Voy a defender el puerco y luego el mini P.E.K.K.A Vale, me gusta Tengo mal comienzo Sí, yo también, esta creo que la vamos a perder Bueno, vamos a alterar estructuras, pero Creo que la vamos a perder Vale, me doy el paquete ¿Qué pasa? Me hizo gracia la triple estructura Cuidado el mago eléctrico, eh Sí, extrae, extrae, ok Estamos bien, porque la doble estructura me gusta, eh Es que ahora estamos muy bien, eh No me gusta nada su bolero, tío Su bolero creo que nos mata Y su bola de fuego también Vale, voy a hacer una cosa, esto se defiende solo Que tanquee el gol en Drixir Y nos cargamos a la bicha esta Vale, le baiteo la bola ¿Vale? Y le metes puercos si metes bola a la máquina ¿Vale? Vale Hay que defender izquierda Defiendo con mega, eh Sí, sí, tengo valquiria Tengo valquiria, tengo valquiria ¿Valquiria? Vale De aquí Da igual, si no llega la... Eh... Tienes que meter puercos, eh Vale, dale, de una Yo he metido todo el... Ah Salimos, salimos Cuidado derecha Cuidado derecha Tengo paquete... Vale Vale, me sirve, me sirve Tengo paquete, tengo paquete real Ya está, yo tengo también cosas Vale Tienes que meter... Eh... Defiende, defiende, defiende Defiende, defiende Defendemos, defendemos, defendemos ¿Vale? Cuidado el puerco Tienes que meter puercos también No, 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 no metas puercos Vamos a ganar en la última ¿Vale? Esta ronda la perdemos ¿Vale? Aguantamos lo máximo ¿Vale? Aguantamos lo máximo Lo máximo posible Sí, sí, los puercos no los gastes Vamos a aguantar lo máximo Vale, valquiria por aquí Magodilo, perfecto Vamos a aguantar De hecho, vamos a ir defensivos Ahí está, defensiva Buen veneno Vale, tienes que meter Bueno, tengo tesla también, eh En verdad, tengo choza para el gigante Lo que pasa es que está la bruja madre Bueno, salta el megacaballero No lo defiendes, si no, eh No le hacemos ganarnos, eh Está muy bien la... Lo de que no nos lleguen a ganar En plan, ninguna ronda Está muy bien Porque vamos ganando 2-1 Pa' qué tenerlo por aquí Tú haz tiempo para que no lleguen Ninguna carta Ya está Hemos ganado Vamos eléctrico, vamos eléctrico arriba Ya está Let's go, Tito Qué bonito, eh Pero qué equipazo, ¿no? Qué bonito JP, cómo me gusta, eh Qué bien Qué buena sinergia Qué buena comunicación Sí, sí, sí Salen solas las cosas, eh Las dices y ya se están haciendo Esto es increíble, eh Vale, ahora me toca a mí Uno contra uno Ahora te toca a ti Sí, sí, sí JP, o sea, le estoy tapando la cabeza a Navan Pero os prometo Que no se le ve más la cara De lo que la se la estoy tapando yo, eh Bueno, aquí sí Mirad a Navan Qué hermoso Bello, amigo mío A Navan me cae muy bien Me llevo muy bien con él De hecho, casi hago equipo con él Lo que pasa es que se lo había dicho JP antes Cuando me lo dijo Si no se lo hubiese dicho Seguramente Voy a ponerme así Para que se le vea la cara a los dos Más o menos Vale, a ver Vale, a Navan Creo que va a ir con P.E.K.K.A. Reina Arquera Eh... Globito Incluso dañador Lo veremos O si no ha ciclado rápido de globo Todo puede pasar, chicos Confiamos en JP, eh Buena activación de torre del rey de Navan Tornado, es que el Tornado es gote Creo que ya sé Qué mazo voy a jugar en la siguiente partida Pongan audio de la partida Pues sí, también tengo razón, la verdad Vamos a ir a Navan En JP Bueno, pero estos son los comentaristas No sé lo de la partida Meto JP muy concentrado Metiendo ya al príncipe Con calma desde atrás Yo si fuese JP Jugaba muy defensivo Su gigante eléctrico No va a llegar en la vida Pero a Navan Tampoco puede llegar en la vida Ahí está Peca Reina Arquera Globo La Reina Arquera Que no se la puede matar Porque no tiene hechizo fuerte Solo debería tener hielo Y ese Dragon Además del rayo Que tiene JP Evidentemente para la Reina Arquera Así se la puede quitar de medio Bastante fácil Me gusta el mazo de JP Va a aprovechar ahora Para meter el gigante eléctrico Pero más que nada Porque le han gastado el P.K. Y a ver cómo puede defender a Navan Le va a activar la invisibilidad Leñador por ahí para tanquear un poco Bastante buena la defensa Y ya sabes tú, Revol Que a Navan Este mazo la tiene bastante clara Aunque el Tornado Le sobraba Bueno, pues Va a meter ya los Dari Juan P Tira la habilidad No la tira Colocando ya la mismo No, no la tira La descarga que ha tenido que utilizar Para que no golpea absolutamente nada Falta el leñador y el hielo Falta el leñador y el hielo Mete ya P.K. Desde atrás Con Carlos y ya es a Navan Llega, llega el Príncipe oscuro Llega, llega No Llega, llega Se le pone un puntito atrás a Navan Raro era Navan ese Ese tipo de cosas Porque normalmente suele defender Y hacerlo perfecto ¿Qué hace Navan con un Chucky detrás de él? No lo había visto No ahora Grande JP, niño Le va a tirar el Tornado Mete Larry Me gusta Quiero decir No somos tan buenos Está claro como Como Mohamed y Surgical Bueno, yo no soy tan bueno como Surgical JP sí que está bueno como Mohamed Por mucho que él sea modesto y nos lo diga Pero me gusta más mi equipo Que el de El de Mohamed y Surgical Y se acabó la partida Mira, qué abuso JP Bueno, pues va a ser GG Mira, mira Mira la cara de JP Él fue que grande Y la cara de JP Ay, mi rey Vale, bien, chicos Me toca Vamos a hacerlo con JP ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya lo vamos a banear, chicos No, no Me he puesto los cocos Por si acaso me contestabas, eh Te he visto muy bien Te he visto muy fino, eh Dios Muy buena, muy buena La verdad que Sabía que tenía que aguantar al final Y digo Me la voy a jugar A ver si le metemos un turno buenísimo Y le ganamos Y al final sí que le ganamos, eh Sí, sí, sí Te he visto muy fresco, eh Bien, 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 bien Te he visto Wizi Te toca a ti 4-0 Me gusta nuestro equipo, eh Me gusta nuestro equipo ¿Ha ganado Osasuna antes? Osasuna ha ganado Ah, sí, sí, sí Pues 4-0 Sonada, juega un apartidazo, de hecho Sí, sí, sí ¡Vamos, Titu! ¿Te digo su mazo? ¿Te digo su mazo o no? No, no, no me digas nada No me digas nada Así me gusta Aquí sin ayudas Si hago algo mal Me lo puedes decir después Que así aprendo Vale ¿Qué lleva? Minero Minero es un mazo complicado, eh No, puede ser El mazo de Mau ¿Cuál es el mazo llamado Mau? No, 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 eso es ¿No pega? No A ver ¡Ostras! ¡Ah, que tú eres el de arriba! Yo soy el de arriba, sí Ah, que tú Bueno, yo soy el de abajo para mí Claro, yo pensaba que eras el de abajo Digo, ¿qué está pasando? Ah, estabas sorprendido, ¿no? Sí Digo, ¿lol? Pero no saltes por ahí, hombre Uf Vale, creo que tiene el globo de antes O sea, te estás jugando el mazo de globo de antes Creo Sí, yo creo que no lo he visto, eh Mete la habilidad, mete la habilidad Sí, sí, sí Muy buena, muy buena JP, dijimos que no me digas nada Aposta, perdón, perdón Jolín, tío, es que Te cuesta, eh Son las ansias de ganar Son las ansias de ganar Bueno, te perdono porque ya lo había tirado Fantasma Vale, ahí ya estoy Eh, JP, te la estás jugando, eh Que te baneo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Pero has visto como lo que tú dices Yo ya lo hago, eh Antes de que lo digas Espectacular Me cae en el puente Que te pego, eh Voy a tirar desde atrás Y si tiro la carnerita Y me tiro al mega No me defiende eso, eh Está bien, está bien, está bien Has visto como lo que te Tiene el elixir No me digas cosas, eh Que te baneo Que va a tirarme el mega Pero si he tirado esto Le mato al dragón infernal Me gusta Prefería que entrases en el puente La verdad No te voy a mentir Pena que no sea una bandida Vale, vale Me gusta la pinta que tiene esto, eh Creo que Vamos a ir Un poquito lo que viene siendo A por las tres Me gusta Me gusta más Un poquito de spam Ojo, no pensé que ciclase otro A ver si lo mato Sí, pero mira la torre Te vas a dejar muy dañada No saltes, no saltes Quito ahí Vale Vale Muy buena Vale Vale, vale, vale 5-0 5-0 Pero muy bien jugado otra vez, eh Sí, sí, sí Me ha sorprendido también Porque Pero bueno No la he visto Hubo un momento ahí que digo yo No la veo tampoco tan clara A ver No la he temido Pero he tenido dudas, eh Sí, sí, sí Muy buena, muy buena, muy buena Me ha gustado, me ha gustado Ahí la presión y demás Así que al principio Puedes haber aprovechado Porque tenía cero de elixir Ya, ya Pero quería saber que tenía Por si tenía un globo O algo de eso digo yo Porque puedo tirarme galante Pero luego me defiende Me quedo vendido Quizás juega muy conservador No juego tan conservador Ni en 7000 copas Sí, sí, sí Muy bien, muy bien, muy bien Bueno Eh Wifi 9 victorias Eh 9 victorias ¿Tú sabes que el mejor equipo Ha hecho 10 Y los otros 9? Me gusta más nuestro equipo Que el de Que el de Surgical Mohamed Se lo estaba diciendo La gente antes, eh Encima humildes, eh Somos humildes No tenemos un Surgical Mohamed Light Y Miniminter No, no, no Somos un equipo de humildes Sí, sí, sí Humildad de todo El equipo humilde El equipo humilde Lo ha hecho de nuevo Sí, sí, sí Claro, tú lo has discutido De Clash Royale, ¿no? Claro, claro Es que todos los días Vídeo diario De hecho, subo 3 vídeos al día Para que lo sepas ¿3 vídeos al día? En el canal principal En el secundario Y en Facebook Y a veces en el de reacciones ¿Todos los editas tú O tienes editor? Eh, desde hace poquito Tengo editor Pero hasta hace poco Los editaba yo Y encima hacías directo también Y aparte directos, claro Claro, porque yo estoy haciendo Dos vídeos al día De lunes a viernes Y me estoy muriendo Es que es mucho más difícil De lo que la gente se piensa No, no, no Es muy difícil, eh Es muy difícil Es muy difícil Cuando estás metido en este mundillo Te das cuenta de lo De lo complejo que es, eh De lo, digamos, absorbente, ¿no? Sí Sí, sí, sí Te quita mucho tiempo Y demás Pero bueno Si va bien las cosas La verdad que eso mola Así que está guay El domingo a tope El domingo ¡Ostras, espérate un segundo! El domingo tengo partido baloncesto Vale Espero que me dé tiempo Porque llegaría sobre las 10 o así A ver, no te preocupes Quiero decir Si no te da tiempo Te despido O sea, que no vas al partido Planteate la existencia ¡Ostras, quedaríamos en todos lados! En el partido Y también ahí por aquí No, no, no Yo te digo dónde ibas a quedar peor, eh Pero 100% además Bueno Escúchame JP No sé cuánto ganas jugando al baloncesto Pero Aquí hablamos de dólares, eh Miles Lo sé, lo sé, pero Lo sé, lo sé El respeto El compromiso Claro El compromiso El respeto El valor del compromiso Gracias Por eso te has comprometido a jugar conmigo Así que estás jodido Nada, ya creo que se me da el tiempo Y también si hablamos con Rébuli y demás Que lo ponga un poquito más tarde Sí, eso cuadramos un poquito No pasa nada ¡Suscríbete al canal!